Serbia es uno de los seis países de los Balcanes occidentales que junto con Montenegro podría entrar en el bloque comunitario en 2025 según la nueva estrategia de la UE. El presidente de la Comisión Europea ha dejado claro en Belgrado que no se trata de una promesa, sino de una posibilidad y un aliciente. Sin embargo, la disputa entre Belgrado y Pristina sigue siendo un escollo. Serbia no reconoce la independencia de Kosovo declarada unilateralmente en 2008. No podemos admitir en el seno de la UE países que no hayan resuelto los conflictos territoriales que podrían tener. No vamos a importar conflictos bilaterales. Nos gustaría que los problemas encuentren una respuesta antes de la fecha de la adhesión. Jean-Claude Juncker señaló que es necesario un acuerdo jurídicamente vinculante entre Serbia y Kosovo, pero que corresponde a ellos encontrar la solución. Es importante encontrar un compromiso con los albaneses para resolver históricamente esta relación de una manera diferente, no con guerras y conflictos. Tener un eje norte-sur en los Balcanes Occidentales significaría lograr la amistad entre los dos pueblos más numerosos de los Balcanes. En la cumbre de Tesalónica de 2003, la UE expresó su apoyo a la perspectiva europea de los países de los Balcanes Occidentales. Desde entonces, solo Croacia se ha convertido en miembro de pleno derecho, mientras que Serbia y Montenegro deberán esperar aún al menos siete años. La UE ha resucitado su interés en la región, principalmente debido a los cambios geopolíticos que están haciendo que Rusia, China y Turquía sean muy activos en esa parte de Europa.